San Feliu de Beri, 1 de marzo del 2009, el pueblo sigue totalmente nevado. Algo más de la marca de 25, unos 30 centímetros. Aquí acumula la nieve y hay más, hay medio metro, pero bueno, realmente hay unos 30 centímetros al final. Hay medio metro. Agrava que se ve en las casas y los campos. Venga, stop.